Vamos allá con la vaina de la chicha, del asunto de... Correcto, vamos con el primer titular que nos ha llamado la atención y es Barberá, Rita Barberá, se echa un sueñecito en su primer día en el grupo mixto del Senado donde cobrará más de 5.000 euros al mes Miguel, ¿sí? Ahora mismo me he despatado, ahora mismo ya Porque si esta señora cobra 5.000 pavos por hacer eso yo puedo hacer lo que han sido... 5 segundos, 5.000 pavos al mes, al cambio, ¿cuánto? Has escuchado el titular, ¿no? Rita Barberá, voy a repetirlo, Rita Barberá se quedó dormida en su primer día en el grupo mixto del Senado ¿Y qué pasa? ¿Qué hay de malo con eso, Facundo? Es que te has empeñado en ver el lado malo de las cosas, tío De verdad, o sea, vamos a ver Piensa por un lado que mientras que esta mujer esté durmiendo no está robándonos la pata de la cartera directamente así, te hace... Ahí ya salimos ganando con eso Luego, por otro lado, dormirse en el trabajo es malo relativamente Porque si, por ejemplo, eres el carnicero de Mauthausen Pues... Bien estaría que te quedara un rato sobado, por lo menos Pero... Voy más allá Hoy no va bien esto, ¿eh? No, 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 voy más allá Es que... Si la culpa de que esta señora esté tranquila un rato Sin dar el follón y sin hablar mal en valenciano y todo eso Si la tienen 5.000 pago, yo los pago y mira Eso que me quito de medio, estate ahí tranquila, Rita, no te preocupes Todo va bien, tú a lo tuyo, a lo nuestro... Pocos me parecen, ¿no? Buah En fin, no te falta razón, Miguel El siguiente titular es... Bueno, se conoce que Televisión Española manipuló un vídeo de la presidenta del PSOE ¿Cómo? Para hacerle decir que... O sea, que Sánchez debería dimitir si perdía el Comité Federal Bueno, esas estructuras que ya supuestamente no existen Un momento ¿Me estás diciendo que Televisión Española ha manipulado mi informe? Pero que será lo siguiente, no? De verdad, esto es mentira, obviamente, ¿no? Bueno, como lo oyes Cortaron un pequeño... El asunto es que cortaron un pequeño fragmento de unas declaraciones suyas Pues para que pareciera que decía eso Creo que es mejor que lo pongamos en vídeo y ahora lo comentamos Vamos a verlo Tampoco está de acuerdo con el calendario de Sánchez, la presidenta del PSOE Preguntada si el secretario general debería dimitir si pierde la votación Ha dicho esto Probablemente Guapísimo, loco Guapísimo Probablemente Además, luego va como a decir otra palabra Probablemente Micaela, ya, ya, siguiente Bien Además, este es un estilo de manipulación que ofrece posibilidades infinitas O sea, es genial Han inventado una cosa muy guapa, por ejemplo O sea, se puede jugar con esto, ¿eh? Se puede uno poner juguetón Señora Navarro ¿Es cierto... ¿Es cierto que el Partido Socialista lleva traicionando a la clase trabajadora de este país durante décadas? Probablemente Top ¿Puedo yo también probar? No, porque esto no va bien Que no, que te pide a ser... Esto no va a terminar bien Que te pide a ser delicado, de verdad Señora Navarro ¿Es cierto que la gente que lleva el reloj así como por dentro de la muñeca No es que llevan en su sitio, que es este, sino en este otro ¿Merecen ser ejecutados públicamente? ¿En la Plaza Mayor o en otra que tenga aún más aforo y visibilidad? Probablemente No lo digo yo, lo dice la presidenta del PSOE Check Siguiente punto Bien, seguimos No he podido evitar reparar en el repaso de prensa que hacemos los 20 minutos anteriores a este programa No he podido evitar quedarme con el título del último artículo de Curri Valenzuela Yo leo habitualmente a Curri Valenzuela Cada uno tiene sus vicios No sé, qué me pasa, tío Algún problema tendré extraño Pero bueno, en el guión pone que me tienes que preguntar por el nombre del artículo Que al fin y al cabo es lo que nos ha traído a esta noticia Oh, Facundo ¿Cómo es que se llama el artículo de Curri Valenzuela? Te lo diré, Miguel El artículo se llama ¿Se ha hecho Pedro Sánchez de Podemos? La respuesta Ahora mismo a día de hoy Es no Espérate Pero También Espérate un poco Espérate un poco También te digo Si me indagas un poco más te digo Ah, 29 de septiembre ¿A las qué hora es? 22.50 22.50 Pedro Sánchez No se ha hecho de Podemos Ahora, mañana ¿Necesitas que te firme esto en plan notario? Por favor, firmamelo Sí Te lo firmo en plan notario No, porque ¿sabes qué pasa? Sois testigos Mi público es mi notario Y yo he tan fe de esta vaina De que a día de hoy Pedro Sánchez no es de Podemos Eres un populista Continuamos Felipe González afirma Felipe González afirma sentirse decepcionado Ah, se viene, se viene Y atiza Atiza Estamos llegando a la magra Atiza a Pedro Sánchez Me dijo que se abstendría en la segunda votación Felipe González está triste ¿Qué le pasará a Felipe? Uh, Felipe El mismo señor que dice esto es el que dijo el otro día Que han sacado malos resultados en el País Vasco A pesar de las cosas que hicieron Pa, pa, pa Yo podría traducir cada uno de esos pas Por un crimen muy grave Pues no voy a hacerlo porque esto se graba Y luego me denuncian Bueno, pero es que lo que hicieron tampoco es tan grave Si lo comparas con destruir la humanidad No, hombre Tan grave no será, Miguel ¿Lo traduzco? No, no, por favor Lo ha hecho en el ensayo Y ha sido muy duro Sí, demasiado No lo hagas más Vamos al lío El sector crítico del Partido Socialista ¿Hay sector crítico en el Partido Socialista? Sí Por lo visto, sí Yo pensaba que iban todos a una El caso es que presentaron ayer 17 divisiones Para forzar la salida del secretario general Pedro Sánchez 17 divisiones, ¿verdad? Sí Fíjate Fíjate que una de las 17 divisionarias Esta palabra la aprendí ayer, por cierto Tú y mucha gente Una de las 17 fue el karma chacón Que según mis cuentas ya ha dimitido 17 veces De 17 cargos Karma, ya está bien Karma, ¿hasta cuándo vas a seguir con esto? Karma, búsquete un trabajo de verdad Ya está bien Ya, suficiente Da un palo al agua de vez en cuando No pasa nada Dale, karma De verdad Bueno, sí Se ha dimitido varias veces Pero no creo que tantas El caso es que el secretario general El secretario de organización del Partido Socialista Aseguró ayer con los estatutos en la mano ¿Ya estamos? ¿Qué? Que Sánchez Que Sánchez seguirá en el puesto ¿Pero cómo queda el estatuto, tío? El estatuto ya le dieron una vez a los catalanes bien con eso Ya se la hicieron bien gorda con aquella movida No creo que ellos quieran otra vez pasar por aquello Los estatutos son algo así como las normas del partido Pero al fin y al cabo Como todo ordenamiento Son interpretables Por ejemplo El segundo artículo de los estatutos del PSOE Dicen El PSOE es una organización política de la clase trabajadora Ya que sé Veo mucha risa por aquí con ese tema También te digo una cosa O sea, si el PSOE es un partido de la clase trabajadora Donald Trump es mexicano Y se come dos o tres burritos Cuando se va a celebrar lo que sea Y hasta ahí puedo leer Porque si no me enciendo y la lío Pero es que aún te digo más, papundo Sí Mientras que todo esto estábamos aquí en Madrid Hablando de cosas de mayores Puigdemont, por su lado A su puto rollo Diciendo que había montado un referéndum de independencia Que no sé qué ¡Cállate, Puigdemont! No veo que estamos aquí peleándonos los mayores en Madrid Bueno, es verdad Yo he caído He caído en ese centralismo Ni siquiera lo he metido en la lista de titulares Porque es que ha pasado Bastante desapercibido, ¿no? ¿Bastante? Porque me metí en el tuto Que si tú no me metí Porque vamos, no También te digo una cosa Imagínate cómo debió haber sido Esa noticia recibida En la oficina, por ejemplo, del PSOE Ayer En medio de su movida El Prada por ahí diciendo Que aquí no mandan polla Y Pedro Sánchez diciendo Un segundo ¿Por qué no lo recreamos dramáticamente aquí ahora mismo? No, creo que es necesario Sí, sí, que sí, que sí Escúchame Estamos juntos con esto, ¿vale? Entonces, yo soy Pedro Sánchez Voy a beber agua, ¿vale? Un segundo Yo soy Pedro Sánchez tal cual Como si no Pedro Sánchez Y tú eres Puigdemont Porque tú sabes catalán ¿Vale? Entonces, ¿me quieres hacer caso? Sí, sí, sí Que yo he estudiado cine, tío Entonces, yo soy Puigdemont O sea, no, no Yo soy Pedro Sánchez Dios me libre de ser Puigdemont Yo estoy en mi despacho ¿Qué es esto de aquí? El despacho de Pedro Si es que aún existe, ¿no? Y yo estoy aquí Y tú eres el señor este Y vienes a decirme Lo de que vaya a montar la movida Y todo el rollo Dale, corre Tira, vaya Vale, vale Yo soy Puigdemont Yo soy Puigdemont Bien Vale, tres, dos, uno Acción Jesús Verna Escúchame, soy Pedro Pedro, escúchame A mí ya no me sacan Ni con aceite y bien No me entiendes Yo a estos hijos de puta Los mato a todos Uno por uno Te lo juro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Perdona Sí, ¿qué? Buena nit Estoy muy liado, estoy muy liado ¿Qué, qué? Pedro, es que voy al Parlamento Sí, sí, un segundo Un segundo Al Parlamento Escúchame lo que te digo A Felipe González Los gojos Le arranco en los cojones A él y a sus chiquillos Los mato a todos ¿Qué, qué? ¿No ves que estoy liado? Avui le han pusat data Al referéndum ¿Qué idioma es ese? ¿Qué idioma? ¿Qué idioma hablas tú? Déjame un segundo Escúchame César Llama a Íñigo Llama a Íñigo Y dile que yo me voy a ir con él mañana Lo que haga falta Escolti Está todo pagado Es que le han pusat data Un segundo Que tengo aquí un infeliz Diciendo no sé qué movida ¿Qué? Dale, ¿qué pasa? Le han pusat data Al referéndum avui Ah Y es l'any que ve Sí, sí El 2017 Sí Referéndum o referéndum Claro, claro, claro Muy bien Escúchame Montadlo, montadlo Montadlo Y ya vamos pegando un toque a nosotros Ya te hicimos algo Y ya Un segundo Un minuto Casi Llevan así No sé cuánto Camarchan Sí, sí, sí Muy bien, muy bien Sí, de verdad Estupendo Máquina Venga Hasta luego ¿Ya? ¿Ya? Joder, que Yo creo que ha quedado Fidedigno Qué dramatización Máquina 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 Máquina